Hostia, me invadirá este tío Oh mierda, se me han desaparecido El Forge El pavo holdeándome ahí la corner, tío ¿Yo la escucho? Bueno, sí, vosotros sí Yo los de youtuber Y yo como cojones gano esto ataque speed, tío Creo que me voy a pillar una gema, una mierda, sí ¿Cómo lo veis? Ya me jodería morirme así, loquete Ya me jodería, eh Están muertos con un peo, tío A ver Límpiame esto y ultear Ah no, que son 100 de mana Nevermind, nevermind, nevermind Ah, límpiame eso Vale, vámonos Ojalá, antes no nos vamos Ahora sí nos vamos Había esto Había esto Berserker Demonic Está chungueta, eh Hércules con red Uf Uf, uf, uf A ver, dame algunas de estas Gracias Necesita de esos 5 de oro Ah bueno Ah He tirado mi blue Papito, piren que en la final de la combatiente No deberían ser galenitas opiniones ¿Por qué no? Yo lo que quiero era jugar mi puto slash, tío A ver, es demasiado random Pero El que mata, picha Me refiero Igual que los otros modos ¿Sabes? No lo veo mal Yo simplemente quería mi enlash Yo quería mi enlash Oye, este tío Oh, fuck Me sirve, la verdad Un forge Pensaba que se iba a girar A ver, no debería No debería invadirme, ¿no? Me va a invadir Oh, mierda Que esta mierda me puede matar Los cuerpos Joder Qué imbécil eres, tío Ahí, ahí Muy bien, muy bien Cúrate, cúrate Y... Píllame esto Hay que intentar acabarle Acabar con su mental Hay que intentar acabar con su mental ¿Crees que a Warcher le usó el torneo? Eh... No sé La verdad Supongo que sí, ¿no? Me refiero A ver Quitando la harita a lo mejor Porque el cabrón jugó un Heindal Tuve que volverme Prime Messi Para ganar ese game Y yo estuñate ya, cabrón Y... Y luego que jugó Toad Y no sé qué más Bueno Ah, yo creo que sí O sea, estuvo guay Sobre todo porque le toco conmigo y tal Todo el torneo Yo creo que sí Pero bueno Supongo que Esperaría ganar Pero bueno Las arenitas son chungas Porque tenemos un equipo de mierda Pero de mierda, eh Al final Forge Tío, ¿yo por qué me estoy subiendo el 2, tío? Pregunta clave Lo amañé para eso Vesti ¿Le he dado? No Hostias ¿Cuánto le he quitado? Si no le ha bajado la vida, ¿no? Yo creo que me lo boxeo fácil Oye, la ultima metía al low, tío Un peo, un peo Dime que sí, por favor No ¿La ultima metía al low? A ver, este tío que va a ultiar la wave, ¿no? Bueno Aquí hay bichos todavía Supongo que si el tío me pilla con el A ver Oh, qué rico, qué rico Pensaba que tendría el 3 down Bueno Bueno Le gastamos el blink Ha sido una play curiosa, la verdad Nos llevamos a esta mierda Joder Joder Hercule diamante Qué locura Vale, vámonos Va a pegar el demonic ya Y me van a robar el blue, ¿verdad? Ah, bueno Y a la gris Zumba, yo es a la Y way to Y ojo Ramá, muchas gracias Milagro de esos 7, tío Es imposible, es imposible, loco Y ojo Es otro masculito Hoy cumplo 23 julio 69 Exmambo Felicidades, picha Vamos a pillar ya el demonic Tío Esta canción de Miren me suena Mierda, tío Miguel le va a sonar julio Contra subs Ojo Cuidado, eh ¿Sí o qué, Miguel? ¿Le quieres dar y luego nos echamos un 2 para 2 o qué? Ay, no, bañada Vale A ver, este tío no sé dónde está A ver, píllame esto Mira, 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 mira Uy, el demonic Uy, el demonic Uy, uy, uy El demonic Que puede ser el mejor item del juego Tío, este pavo le acaba de dar F6 A un apuch ataque speed con Hércules Ay, me están grabando Sin comentarios